Ante los hechos delictivos registrados en las últimas horas en el Estado, autoridades que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se mantienen en sesión permanente y acordaron reforzar la seguridad en Chilpancingo con el despliegue de 140 elementos de la Policía Estatal en coordinación de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional para localizar a los principales generadores de violencia. Además, con acciones de prevención y disuasión se desplegó un operativo especial de seguridad para los municipios de Tecuanapa y Atenango del Río a fin de atender cualquier acontecimiento que altere la tranquilidad social de las y los guerrerenses. El secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, reiteró que por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se mantiene en sesión permanente para atender de manera oportuna cualquier acontecimiento a fin de fortalecer la seguridad que el pueblo de Guerrero demanda y que requiere para su desarrollo armónico. En el uso de la voz, el secretario de Seguridad Pública Estatal Evelio Méndez Gómez dio cuenta de las acciones que se realizan ante estos hechos delictivos por parte de esta institución en coordinación con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado, así como la Policía Municipal. El encargado de la seguridad en Guerrero indicó que se implementó un operativo especial en los municipios de Atenango del Río, Tecuanapa, además de reforzar las operaciones de seguridad por aire, tierra, con el despliegue de un helicóptero, un dron y 140 elementos de la Policía Estatal en 18 patrullas y 15 motopatrullas en las localidades de Petaquillas, Ocotito, Buenavista de la Salud y Palo Blanco, ampliando los recorridos en los municipios de Eduardo Neri, Quechultenango y Mochitlán. Evelio Méndez puntualizó que se actuará decidida y contundente a fin de ubicar y detener los principales generadores de violencia en el Estado al tiempo de llamar a la población a realizar sus denuncias a través de los números de denuncia anónima 089 y 911 ante cualquier hecho delictivo que sean testigos. Por su parte, la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovino Salmerón, informó que se realizan las investigaciones para esclarecer los hechos delictivos registrados en las últimas horas en Chilpancingo y dar con los presuntos responsables generadores de violencia y los autores de los delitos del homicidio de Francisco Enes Tomás N., así como los incendios de las unidades del transporte público en diversos puntos de Chilpancingo. Además de los homicidios dolosos de Enrique N., la desaparición de personas y el suceso ocurrido la mañana de este sábado en el interior de una comercializadora adícola en el poblado de Petaquillas, en donde fueron privadas de la vida por armas de fuego seis personas y dos más lesionadas, así como otros delitos denunciados. La Fiscal Sandra Luz Valdovino puntualizó que esta institución encargada de la Procuración de Justicia en el Estado continuará desahogando las diversas líneas de investigación que permitan llevar ante los tribunales a todos aquellos infractores de la ley que afectan la paz y tranquilidad de las y los guerrerenses, además de respaldar las acciones realizadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. En la transmisión virtual asistieron el comandante de la 35 Zona Militar Enrique Martínez López, el coordinador estatal de la Guardia Nacional Marcos Burgos Legorreta y el representante del comandante de la octava región naval Javier Rojas Díaz del Castillo. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.